El lamento deportivo del año que viene, el TC2000, estamos al aire, se suma Andrés Galazos y ya estamos con las pick-up que corrieron en Neuquén. Andy, ¿cómo te va? Bienvenido. Peleaban las camionetas de JP que hicieron 1-2 en clasificación. Tal cual, buenas noches para todos. ¿Y quién iba a pensar que se iban a raspar? Valentina Aguirre que pretendía la superación de Santiago Álvarez, esto en la curva 4 del circuito, tercera, cuarta vuelta por allí y el gurí Martínez, ni lerdo, ni perezoso por el lado de la cuerda, va a capturar el liderazgo y de allí en más a la victoria el gurí, que no lo había logrado durante este año. Ahí está el suceso principal. Martínez no solo con esto, ganó por primera vez en la temporada, sino que entre los de último minuto es el más avanzado. Lo primero en el campeonato, ¿no? Sí, claro. 79 contra 74 de su hijo Agustín, que terminó segundo. Ahí está. Insólita muestra de Giannini abandonando, temperatura de motor lo dejó a un costado al triple campeón de la categoría. Que está tercero en el campeonato ahora con 72, todos juntos. 63 tiene Valentina Aguirre y quinto está Mariano Warner. Claro, 5 pilotos, todos ganadores ya en el año, encerrados en 23 puntos. A falta de la plata y luego en el Bicicum para la definición. Qué bárbaro el gurí, qué vigencia. Admite que se cansa un poquito hacia el final, lo chancea su hijo Agustín, dice el viejito se cansa en las últimas vueltas. Sí, Agustín lo gastó un poquito al papá en el micrófono de campeón. Me parece que lo van a poner en penitencia al nene, que manejó muy bien otra vez. Muy dura lucha por el segundo puesto entre Agustín Martínez, Valentina Aguirre, que finalmente logra el lugar de escolta. Viene Barlín, que tomó la pick-up de Lambiris, que venía de hacer podio en Río Cuarto y lo ubicó en el cuarto lugar. Y ahí Warner, que largó décimo, fue avanzando y terminó en un quinteto con pocos metros de uno a otro. La competencia seguida por buena cantidad de gente en Neuquén de las pick-up. Fíjate vos, Jorge, que bueno, obviamente el TC lejos fue la que más convocatoria tuvo en Centenario, pero atención que la segunda categoría más convocatoria del año en Centenario fueron las camionetas. Despierta mucha expectativa, por supuesto. El noche y miércoles, programa especial de Carlos Pairetti por Campeones Radio a la mañana. Así es, Jorge Luis. Estamos en Campeones Radio, un homenaje al mes del fallecimiento de Carlitos Pairetti. Hacemos un programa especial con cabecera en Campeones Radio, también en Radio Cultura de Arrecifes, desde las 10 de la mañana a las 12 del mediodía. Y también ayer se rindió un homenaje a Carlos Pairetti, bueno, y se vivió la fiesta del automovilismo en Arrecifes. 6.000 personas el día sábado, estuvo feo el tiempo, 25.000 personas ayer, una multitud para la fiesta del automovilismo en Arrecifes. La victoria del Guri. Te despierta expectativas, ¿qué te parecen las pick-up, Leo? Veo que es una categoría que va creciendo, que sí, como decían ustedes, despierta interés en la gente. Pero bueno, mi presente, la verdad, en el TC2000 y fundamentalmente en el grupo en el que estoy, lo hace difícil que esté. Por supuesto. Hubo una reunión importante, Alejandro, y nos estamos yendo. Ángel, también te pido, porque estuvieron participando con los equipos, y Alejandro Levi, con el tema SUV para el año que viene. ¿Cómo está eso? Sí, lo charlamos, no tenemos todavía el reglamento técnico, y lo que se planteó es que en caso de hacerlo, que no fuera un equipo que esporádicamente hiciera uno, sino ponernos de acuerdo de tener el reglamento técnico, y que haya, decíamos mínimamente, uno por equipo, para que tenga algo de color en cantidad. Así que vamos a tener en una semana una reunión con los dueños de la categoría, para que nos explique un poquito el reglamento y decidir. Claro, creo que el camino inicial tiene que ser el reglamento. Vos no podés construir nada si no sabés cómo lo tenés que construir. Tal cual. Felicitaciones, Ángel, Ale, Leo, Ángelo, otro más. Festejos grandes, ¿no? Con Luquita, con la banda. Luquita me cuesta plata, pero bueno, sí, festejamos. Igual que Leo con Tiago, y sufrimos un poco más. ¿Venís mañana, Ángel? Para grandes campeones. Por supuesto. ¿Venís para grandes campeones? Por supuesto. Lo van a recibir con los honores. Felicitaciones por el campeonato de Boca también, Leo, porque si no, me lo van a reclamar. Ah, muy bien. Ahora sí estamos completos. Qué grande el muñeco. Yo campeón con River y con Boca. Viste, ustedes criticaban a Armán y que no trabajaban penales. Felicitaciones. Gracias. Mañana está Claudio Ligiani con Campeones News. Más tarde está Grandes Campeones el día martes a las 22 por La Señal. Gracias. Chau. Afician Mesa de Campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros. Estamos. Vos elegís tu destino. Nosotros te ayudamos a que llegues seguro. Solicitá hoy tu servicio. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Matías Mardones, alimentos para la familia. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Grupo Saavedra. Grupo Saavedra. Todo para obras de agua. Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe. Frispa, los especialistas en inyección electrónica, sendorística y encendido. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. Martínez Sosa, asesores de seguros. Fispa, los especialistas en inyección electrónica, sendorística y encendido.